El incendio en una de las cinco barcazas de Termoguayas empezó pasadas las ocho de la noche de este jueves. Cuatro horas les tomó a los bomberos controlar el fuego dentro de la embarcación anclada al muelle de las esclusas en el sur de Guayaquil. Según testigos, la emergencia fue provocada. Las señoras piratas han venido en la noche a trabajar, a robarnos. Nos han perjudicado cortándonos los cabos y llevándose piezas de fierro de la barcaza. Hace cuatro meses en el mismo sitio se registró un primer siniestro que también fue controlado tras un trabajo conjunto entre marinos y brigadistas. Se contaminó, hay unos depósitos de combustibles que todavía estaban, un residuo en el interior estaba completamente prendido. Tuvimos alrededor con cinco unidades y unos 40 bomberos. Recorrimos el río Guayas y llegamos al lugar. Allí personal de la Armada del Ecuador monitorea las embarcaciones que están deterioradas e inservibles. El capitán del puerto indicó que ha pedido a termoguayas en varias ocasiones que las barcazas sean trasladadas a otro sitio para evitar un accidente fluvial. El riesgo que existe es que las tiras de amarre de las cinco barcazas se rompan y vuelvan a estar a la deriva. Una situación muy peligrosa porque podrían chocarse contra otros muelles o embarcaciones. Las cinco barcazas de generación termoeléctrica llegaron al país en el 2005. Según el representante de termoguayas, el estado en el 2016 terminó unilateralmente el contrato que era hasta el 2021. Desde entonces existe un conflicto legal entre ambas partes. Además, las naves están embargadas por la aduana. Nosotros dependemos también de estas decisiones de orden legal. Si usted tiene un bien embargado y mueve los bienes como usted quisiera, usted es responsable por ello. Obviamente tengo una responsabilidad hasta penal sobre lo que está sucediendo porque es una garantía de pago. El ministro de Energía, Fernando Santos, resaltó que más allá del conflicto legal, termoguayas debe hacerse responsable de poner las barcazas a buen recaudo. Tienen que cumplir con sus obligaciones. No habrá con nosotros un arreglo, pero eso no les exonera de hacer frente a los problemas. Desde el 2016 son siete los incidentes que se han registrado por estas barcazas. Uno de ellos ocurrió el pasado 26 de diciembre, cuando tres de las embarcaciones se chocaron contra el puente que conecta Durán con la isla Santay. Un riesgo que continúa latente.